Hola, soy Alejandra. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una compra de cojines que hice a Aliexpress. Espero que me acompañen y también quiero darle la bienvenida a todas las personas nuevas y a todas las personas que siempre están apoyándome. Espero que lo sigan haciendo, que compartan mis videos para que esta comunidad crezca. Vamos a empezar con el video. Miren, son los cojines que les había comentado que me iban a llegar. Como voy a estar decorando esta primavera en estos colores, color lila, plata, gris, esos van a ser mis colores. Y este digamos de que sería mi acento de color. Miren qué hermoso. Les voy a decir, yo había pedido el cojín de 45 por 45 que son las fundas, son los cojines que yo tengo para estar intercambiando con las fundas de cojín que me he comprado. Pero estas me llegaron más grandes. Yo pienso que estas son como de 50 por 50. Entonces, pues tuve que ponerle el cojín adentro y pues rellenarle con cositas que tengo yo ahí por si ven algo medio así medio rarillo. Es por eso voy a tener que hacer un juego de 4 de 50 por 50. Pero la verdad es tan hermosos. Miren, son imitación terciopelo. Están preciosos y tienen pues el cierre, ¿da? Esa es la, bueno, no sé, a mí me gusta mucho comprar fundas por eso, porque le puedo estar este, le puedo estar intercambiando al color que yo necesite. Y miren, está la verdad muy bien trabajado, ¿eh? Me gustaron todavía más que los negros que pedí y los de pata de gallo. La verdad me encantaron más. Estoy esperando unos. Voy a dejar la foto de los que estoy esperando. Porque son, son para esta, esta decoración. Pero cuando ya me lleguen, pues ya los voy a poner, porque ya la verdad yo ya quiero decorar de estos colores. Pues, la verdad sí se los recomiendo. Sí valen la pena. Por el precio que tiene, la verdad, valen mucho la pena. Y la verdad está muy bonito. No se me hace a mí que, la verdad no se me hace como que le pida nada a los otros cojines y así, más caros y así. La verdad no. Me encantaron. Estoy fascinada. Pues, hasta aquí este pequeñísimo video. Quería compartirlo con ustedes por si gustan encargárselos o cualquier cosa. Les dejo el link de los cojines en la cajita de información. Pues, me dio gusto saludarlas y yo los espero hasta el próximo video. Adiós.